¡Brapa y sus días compañeros! ¿Qué tal? Hoy vamos a trabajar con este router Tenda que es el AC8 y lo que vamos a ver en esta ocasión es cómo configurarlo como repetidor Wi-Fi. Voy a explicar cómo configurarlo ya sea que lo conectemos a internet a través de cable o a través de otra red Wi-Fi. Pero si ustedes llegan a tener alguna duda sobre este procedimiento me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto trataré de ayudarles. Solamente por favor traten de ser bastante claros al respecto para que yo les pueda entender. Porque luego me dejan muy poca información y pues me cuesta un poquito en tenerles. Pero pues ya con eso he explicado ahora sí vamos al video. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente sacar el equipo de su caja y conectarlo a la corriente eléctrica. De ahí tenemos que verificar que el repetidor esté en modo configuración. Si está nuevo o nuevo que sacaron la caja y estaba sellada esto no va a ser necesario. Pero para ponerlo en modo de configuración vamos a tomar el repetidor y vamos a buscar el botón reset del equipo. Vamos a mantenerlo presionado unos 8 segundos o hasta que el LED empiece a parpadear rápidamente ya que hayamos dicho que el LED parpadea rápidamente pues ya podemos soltar el botón reset. De ahí esperamos más o menos unos 30 segundos a que el repetidor encienda correctamente y ya podemos continuar con la configuración. Para ello vamos a entrar a los ajustes wifi de nuestro celular. En mi caso este es el repetidor que vi utilizar. Si ustedes no saben cómo se llama la red wifi que genera su repetidor lo van a encontrar en la etiqueta que se encuentra aquí abajo. Ahí dice el nombre de la red wifi que está generando el repetidor. Vamos a conectarnos a esa red y esperamos unos momentos a que el celular se conecte. Si en algún momento el celular nos dice que esa red wifi no tiene conexión a internet y les pregunta si quieren seguir conectados a esa red wifi le dicen que sí. Pero también deben de tener cuidado porque en algunos celulares pregunta que si se quieren desconectar entonces le dicen que no. Depende de la alerta que le salga en su celular pero ustedes seleccionan la que no los desconecte del repetidor. Ya que se han conectado ahora vamos a ir al navegador de nuestro celular. En mi caso voy a utilizar Chrome y vamos a abrir una nueva pestaña y de ahí vamos a escribir esta dirección que es 192.168.0.1 Esta es la dirección pero se las voy a dejar escritas en la descripción del video por si la necesitan. Yo le voy a picar ahí y esperamos a que abra la página. Ya que nos abrió esta interfaz vamos a seleccionar la opción de dirección IP dinámica y de ahí vamos a asignarle un nombre a nuestro repetidor y una contraseña. Yo por ejemplo le voy a poner, bueno solamente le voy a borrar un 0 para cambiarle el nombre y la contraseña voy a poner la que utilizo en todos los videos de este canal. Ustedes por favor no utilicen esta contraseña porque pues muchas personas tienen acceso a esta contraseña así que no es nada segura. Traten de utilizar una contraseña que tenga por lo menos mayúsculas, minúsculas y números al menos ocho caracteres. Pero ya que tengan el nombre y la contraseña escrita le picamos a aceptar y esperamos unos momentos y bueno ahí ya me dice que ya se ha guardado. De ahí lo más común es que el celular se desconecte de la red y si tienen otra disponible se va a conectar a esa. Pero lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos a la red wifi. Ahora ya le vamos a tener que escribir la contraseña. Así que yo una vez más me voy a los ajustes wifi de mi celular y voy a buscar la, aquí está el tenda y le voy a poner la contraseña que le acabo de poner casa 1212. Activo el ojito para ver que la contraseña esté bien escrita y le pico a conectar. Ya se está conectando mi celular y aquí justamente me apareció la leyenda que les mencionaba ¿no? Y a veces les dice que si quieren mantener la conexión o no. En mi caso yo le tengo que poner conectar siempre y listo ya con eso mi celular no se va a desconectar del repetidor. Como pueden ver aquí me dice conexión sin internet. Ahora aquí es donde tenemos dos opciones. La primera es conectarlo por cable. Que si eso es lo que van a hacer solamente van a tomar el cable UTP o Ethernet o el conector RJ45 como ustedes lo conozcan y lo van a conectar en el puerto WAN o WAN de su router. En este caso es el que tiene hasta la derecha. Conectamos el repetidor, esperamos unos momentos y ya con eso debería ser suficiente para que el repetidor se conecte a internet y ya todos los dispositivos que conectemos al router pues van a tener acceso a internet. Ahora que si ese no es su caso y quieren conectarlo de manera inalámbrica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una vez más el navegador de nuestro celular y vamos a ir en la misma dirección que abrimos hace ratito. 192.168.0.1 Ahora aquí nos dice que el router no tiene contraseña para entrar a la configuración. Esto es importante para que si alguien se conecta a la red wifi del router y quiere entrar a esta dirección no pueda modificar los ajustes. Así que yo le voy a picar a ir al set y vamos a asignarle una contraseña. Para efectos del vídeo yo le voy a poner exactamente la misma. Ustedes también pueden poner la misma si quieren pero de preferencia pónganle una diferente porque si ya le dieron acceso a la persona quiere decir que también tiene acceso a la contraseña. Entonces cambien un poquito la contraseña por ejemplo si utilizaron casa 1212 que les dije que no la utilizarán cámbienle a 1313 o algo por el estilo. Ya que tengan lista la contraseña escondemos el teclado y le picamos aceptar. No vamos a modificar ninguna otra opción por el momento. Listo. Ahora cada vez que se conecta en esta dirección la 192.168.0.1 pues les va a pedir una contraseña y es la que acabamos de generar. Yo voy a escribirla y ya podemos iniciar sesión. Listo. Ya estamos dentro de la configuración del router. Ahora vamos a conectarlo a internet de manera anámbrica. Como ven aquí nos dice porto one desconectado. Si ustedes lo conectaron a través de cable de internet aquí ya les va a decir que está conectado y que ya tiene acceso a internet. Pero para conectarlo inalámbricamente vamos a picarle aquí a las tres barras blancas y nos vamos a ir a la opción que dice configuración de internet. De ahí le vamos a picar a repetidor universal y vamos a esperar a que carguen las redes wifi disponibles. Como este router es de doble banda me detecta redes tanto de 2.4 como de 5 GHz. Yo ahorita la voy a conectar a una de 2.4 GHz que es esta la infinitum 258 2.4 que es mi red wifi y de ahí pues toca ingresar la contraseña de la red wifi que vamos a extender. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque las contraseñas nuevas ya se componen de elementos como son números, letras mayúsculas y minúsculas y a veces podemos llegar a confundir alguno de estos elementos y eso nos puede dar problemas así que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo podemos llegar a confundir lo que es una L minúscula con una I mayúscula o incluso hasta con un 1 si nos escribieron la contraseña a mano. También podemos confundir lo que es un 0 con una O mayúscula porque también se parecen bastante y también vamos a evitar utilizar caracteres especiales como lo pueden ser admiración, arroba, numeral, porcentaje, pesos, anderson, paréntesis, integración o alguno de estos similares porque nos pueden llegar a dar problemas. Yo voy a borrar esto y voy a pegar la contraseña que ya la tenía copiada pero si ustedes hacen lo mismo tengan cuidado de no dejar un espacio al final de la contraseña porque a veces se copia ese espacio cuando copian y pegan la contraseña. Entonces también cuiden eso por favor. Yo borro el espacio que acabo de poner y le picamos a conectar. Esperamos unos momentos y el repetidor se va a reiniciar para implementar la configuración. Aquí vamos a esperar a que termine la barra de carga y de ahí nos vamos a conectar nuevamente a la red wifi del repetidor. Ya terminó el proceso y ahora vamos a conectarnos a la red wifi del repetidor. Vamos a ver, aquí está, tenda. Esperamos a que se conecte y ya me dice efectivamente conectada. Ya no me dice lo de conectado pero sin internet. Si nosotros volvemos a entrar a la misma dirección 192.168.0.1 nos va a pedir nuevamente la contraseña. Yo la voy a escribir casa 1212. Iniciamos sesión y justamente quería mostrarles esto también. Si ustedes llegan a tener disponibles una actualización la van a ver aquí con cuanto entren. Ustedes pueden actualizar su dispositivo si quieren pero yo no lo voy a hacer por si tengo que repetir el video. Yo solamente voy a cerrar esta opción y como pueden ver aquí ya me dice que ya está conectado a internet. Entonces quiere decir que ya está todo bien. Pero por si acaso vamos a hacer una prueba de velocidad de internet. Como pueden ver yo sigo conectado al Tenda. Así que voy a ir al speed test. Aquí lo tengo. Y ya que estoy aquí vamos a hacer la prueba. Le pico a inicio. Y vamos a ver qué velocidad de descarga nos da. Yo tengo contratado una velocidad de 80 megas de bajada y de subida. Pero recuerden que estamos conectados a una red wifi de 2.4 gigahertz. Que esas son un poquito más lentas. Si yo hubiese seleccionado una red wifi de 5 gigahertz. Lo hubiera conectado por cable. La velocidad de conexión sería mucho más rápida. Y pues ahí están los resultados de la prueba. Ahora que si en algún momento ustedes quieren modificar la configuración de su router para que se conecte a una red wifi de 5 gigahertz. O para que se conecte por cable. Van a tener que hacer el procedimiento desde cero. Es decir reiniciar el equipo y hacer la configuración nuevamente. Así que eso sería todo por el momento. Cualquier duda que tengan me lo dicen en la sección de comentarios. Y yo con todo gusto trataré de ayudarles. Espero se puedan suscribir al canal. Dejarle un like al vídeo. Compartirlo con quien necesite. Y dejarme un comentario aunque sea unos saludos. Y pues ya creo que eso es todo. Cualquier cosa quedo pendiente. Y pues hasta luego.